¿Qué es el Rosario? Ahora les voy a hablar de los misterios. Los misterios son 20 y se dividen en 4. Misterios gozosos que se realizan los días, lunes y sábados. Primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. Segundo, la visitación de la Virgen María Suprema, Isabel. Tercero, el nacimiento de Jesús. Cuarto, la presentación del niño en el templo. Y quinto, el niño partida ya de la templo. Misterios dolorosos que se realizan los días, martes y viernes. Primer misterio, la agonía en el huerto. Segundo, la felicitación de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, la coronación de espinas. Cuarto, Jesús con la cruz a cuestas. Y quinto, la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Misterios gloriosos que se realizan los días, miércoles y domingos. Primer misterio, la resurrección del Señor. Segundo, la ascensión de Jesús al cielo en cuerpo y alma. Tercero, la venida del Espíritu Santo. Cuarto, la asunción de la Virgen María al cielo. Y quinto, la coronación de la Virgen María como reina del cielo y de la tierra. Y por último, misterios luminosos que se realizan los días jueves. Primer misterio, el bautizo de Jesús. Segundo, el matrimonio de Cana. Tercero, la proclamación del reino. Cuarto, la transfiguración. Y quinto, la institución de la Eucaristía. Aquí están todas las oraciones del rosario. La señal de la cruz, el creyente de los apóstoles, el Padre Nuestro, la Virgen María, gloria al Padre y la Salve. Aquí ahora les voy a explicar cómo se lesa el rosario. Adonamos el crucifico y nos hacemos la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líganos, Señor, de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí mismo vamos a rezar el creyente. Luego vamos a rezar el Padre Nuestro y las Tres Avemarías. Luego vamos a rezar el gloria al Padre y decimos el primer misterio. El primer misterio, como hoy día es lunes, nos toca los misterios gozosos, que es la encarnación del Hijo de Dios. Luego vamos a rezar el Padre Nuestro y rezamos las Tres Avemarías. Luego vamos a rezar el gloria al Padre y decimos el segundo misterio. El segundo misterio es la visitación de la Virgen María a su primo Isabel y rezamos el Padre Nuestro. Luego las Tres Avemarías y gloria al Padre. Luego el tercer misterio. El tercer misterio es el nacimiento del Hijo de Dios y rezamos el Padre Nuestro. Luego las Tres Avemarías y gloria al Padre. Luego el cuarto misterio. El cuarto misterio es la presentación de la Virgen del Templo y rezamos el Padre Nuestro. Luego rezamos las Tres Avemarías y gloria al Padre. Luego el quinto misterio. El quinto misterio es el niño partido y allá en el templo y rezamos el Padre Nuestro. Luego vamos a rezar las Tres Avemarías y por último vamos a rezar el Salve. Gracias.